Hola, ¿cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a su canal. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que puedas registrar correctamente en el libro diario de formato simplificado la compra de un activo intangible. En este caso, como podemos ver, aquí se está comprando una licencia de un sistema con el objetivo de que la empresa pueda vender mediante internet. Entonces, primero debemos de considerar las cuentas que se deben de utilizar si es que estas van con signo positivo o negativo y posteriormente pasamos a registrar en el libro diario de formato simplificado. Bien, aquí vamos a registrar entonces las cuentas que corresponden a la compra de una licencia, en este caso de un activo intangible. Primero, lo que debemos de saber es la estructura que tiene toda factura. Aquí vamos a realizar para poder ver lo que corresponde, si es que está incluido o no el IGB. Primero tenemos en toda factura un subtotal, tenemos el impuesto general a las ventas y tenemos el importe total. En el subtotal, aquí nos indica, estamos analizando, el importe total es 4.800. Entonces, significa que vamos a ingresar aquí en esta parte el importe total de 4.800. Ingresamos entonces 4.800. El subtotal sabemos que debemos de sacar 4.800 dividido entre 1.18. Tenemos este importe como subtotal. Ahora, el IGB sería el 18% del subtotal por 18%. Y si revisamos la comparación del subtotal más el IGB, podemos ver que tenemos 4.800, tal y como nos aparece aquí. Una vez que hemos analizado, podemos ver aquí la estructura que corresponde a una factura. Ahora, ahora sí podemos registrar contablemente estos importes monetarios. Vamos a considerar la cuenta 34 por el importe del subtotal 4.067.80. Seguidamente, vamos a registrar el IGB en la cuenta 4011. Y a raíz de realizar esta compra, tenemos una obligación por pagar en la cuenta 42.12, cuyo importe total a pagar es 4.800. Ya tenemos entonces las cuentas completamente identificadas. Y ahora sí, con la ayuda de nuestro cuadrito mágico, vamos a ver qué signo le corresponde. Signo positivo o signo negativo. Tenemos el elemento 3, que en este caso está en el debe, y vemos si es que el elemento 3 está en el debe, le corresponde signo positivo. Tenemos el elemento 4, si está en el haber, es positivo, pero si está en el debe, es signo negativo. Por lo tanto, aquí corresponde signo negativo. Tenemos la cuenta 42, el elemento 4, si está en el haber, le corresponde signo positivo. Ya tenemos entonces los signos correspondientes, que ahora sin una mayor dificultad podemos registrar en nuestro libro diario de formato simplificado. Voy a tomar una captura y nos vamos a nuestro libro diario de formato simplificado. Voy a pegar temporalmente por aquí. Y ahora sí, vamos a registrar el 15 de 06.2022. Ingresamos por compra de una licencia para el sistema de ventas. Vamos a ir hasta la cuenta 3412. Aquí está. Con signo positivo. 4067.80. Luego tenemos el IGB en el 4011 por 732.20 con signo negativo. Y esto nos lleva a pensar de la siguiente forma. Aquí tenemos, por ejemplo, una venta. Y en la venta, el cliente nos paga a nosotros el IGB. Y como podemos ver, para el caso de las compras, aquí, por la compra, tenemos 732 o el crédito fiscal. Por lo tanto, cuando vamos a hacer la liquidación de nuestros impuestos, tenemos el IGB de las ventas, menos el IGB de las compras. Finalmente nos saldrá cuánto es el IGB a pagar. Luego, vamos a registrar la cuenta 42. Aquí está, 4212. También a la misma altura de la fila. Con signo positivo. 4800. Seguidamente, vamos a hacer el pago. Conforme lo indica el ejercicio práctico. Y para realizar el pago, previamente ya tenemos aquí la cuenta 42, que está como pendiente de pago. Entonces, para hacer el pago, sería la cuenta 42, que corresponde al debe, con abono a la cuenta 104, por la transferencia que se va a realizar. Entonces, vemos que la cuenta 42 pasó al lado del debe, y en este caso le corresponde signo negativo. Y la cuenta 104, su naturaleza es estar en el debe, pero en este caso está en el haber, le corresponde signo negativo. Entonces, bajo esta aclaración, realizamos el pago o la cancelación por la compra de la licencia para el sistema de ventas. Registramos aquí, la misma fecha, por el pago de la compra del sistema de ventas. La 104 negativo, con el signo menos, por el importe total de 4800. Y la cuenta 42, que aquí lo tenemos, en este caso está con signo positivo, como ya estamos realizando el pago, sería con signo negativo 4800. Y como podemos apreciar, también aquí se ha realizado la compra de mercadería, posteriormente se ha realizado el pago del importe total. Igual aquí, en este último caso, estamos realizando la compra de un software, estamos registrando el pago. Y finalmente, como podemos apreciar aquí, tenemos 42,750 como pendiente de pago, el mismo que corresponde a este importe del inventario inicial. Muy bien amigos, eso ha sido todo en el presente video. Te invito a suscribirte al canal, a activar la campanita, para que cuando subamos los próximos videos, seas tú el primero en verlo. Nos vemos en un siguiente video tutorial. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.